Con el argumento de que Estados Unidos debe reivindicar su liderazgo mundial, el candidato a secretario de Estado, Rex Tillerson, abrió sus declaraciones ante los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Para lograr la estabilidad que es fundamental para la paz y la seguridad en el siglo XXI, el liderazgo estadounidense no solo debe ser renovado, sino también reafirmado. Pero el tema de Rusia acaparó los cuestionamientos en la audiencia de confirmación, dada la desconfianza de algunos senadores, entre ellos el republicano Marco Rubio, por la cercanía de Tillerson con el presidente ruso. Basado en su punto de vista sobre la política rusa y sus experiencias, ¿es posible que algo como lo que ocurrió durante las elecciones en Estados Unidos ocurriera sin que Vladimir Putin lo supiera y lo autorizara? Creo que esa es una suposición apropiada. Y aunque el expresidente ejecutivo de Exxon reconoció que Moscú representa un peligro para los intereses de Washington, insinuó que Rusia se podría convertir en un aliado estadounidense. Donde la cooperación con Rusia basada en intereses comunes sea posible, como la reducción de la amenaza global al terrorismo, deberíamos explorar estas opciones. Donde haya diferencias importantes, debemos ser firmes en defender nuestros intereses y los de nuestros aliados. Rusia debe saber que responderemos a nuestros compromisos y que Rusia debe responder por sus acciones. Pero para Michael Wors, experto en seguridad nacional, más allá de exponer su visión como jefe de la diplomacia estadounidense, Tillerson debe convencer al Senado de que su pasado empresarial no influirá en sus decisiones políticas. Eso va a crear también una oportunidad, no solamente para los políticos, pero también para el pueblo americano, de hacer una primera, tomar una medida hasta cierto punto, qué tan serio este gobierno va a representar los intereses nuestros. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.